Buenas, hoy les voy a hablar sobre el Scott Burles Como pueden ver, es una modalidad de juego donde tu vas Tienes 4 partidos Y mientras cada partido, tu vas ganando 2 puntos Dependiendo de la dificultad Yo les recomendaría al principio jugar en profesional Ya después, hacer 2 profesional Y 2 clases mundiales hasta que te vayas adaptando Los premios son igual que el Sweet Champions Que hay Elite 1, hay Oro 1 Hay Oro, Plata, Bronze y todo eso Te van dando packs y monedas Lo que si no se es si estos packs van a ser transferibles Que no se aún Pero bueno Tampoco se las jueguen aquí, no pongan leyenda Porque eso es muy difícil Y ya les voy a mostrar Al que ustedes ponen la plantilla Bueno, a veces van con plantillas flojas Y otras veces van con plantillas, miren con que van Con la KC, con David Luiz Bueno, vamos a mostrar aquí un partido Vamos a ver contra un japonés Este es el país de origen de esta plantilla Vamos a ver en clase mundial Y, y, y Déjenme ver si está todo correcto 93, 90 y pi Si, está todo bien Bueno, ahora les pondré las partes Las ocasiones más claras No les voy a poner cualquier tiro Y así Vamos a ver aquí Vamos con la equipación de Scout Battles Contra el Monaco Y, a ver si está todo bien Si, si creo Vamos a ver Vamos a ver Esa es la plantilla El único que me preocupa es Rakitic De ahí los demás No hay que confiarse, ¿vale? No hay que confiarse porque clase mundial Si, si juega Bien, aquí vemos Buen gole Vamos ahí 1-0 Eso, gol de king Bien Hicimos un gol temprano Yo juego así Puro toque Miro el hueco Y, ¡pum! Gol Yo gusta hacer jugadas así Pases y tiros Uy, casi no las hacen, ¿eh? Que les digo Que clase mundial Si juegan, si juegan, te buscan el hueco Uy, ya que reaccione tarde Pero bueno Pero bueno Pero bueno 1-0, ¿eh? El partido está muy congestionado Mira, apenas he hecho tres tiros Dos tiros a puerta Sí, bueno, tres de posición Hemos estado un poquito imprecisos en los pases Pero bueno, eso no Y bueno, aquí comenzamos el segundo tiempo A ver si podemos hacer otro gol Para estar tranquilos Hicimos un poco imprecisos en los pases Vamos a hacer un poco imprecisos en los pases Vamos a hacer un poco imprecisos en los pases Uy, no puede ser Uy, casi me nace Mira, si es como irás a hacer Ahí me están hinchando los huevos Quedamos Toca ahí Ahí Esperalo, esperalo, esperalo Eso Ahí está Eso es mi gol Así me gustan puros pases Llegamos al área Gol Venga, un 2-0 me tranquilizo ya Porque me estaban llegando mucho Paseo a la muerte Bien Empezar a la computadora Este año La computadora está muy difícil Llegamos por la bandera Que no fue bien delante A ver, esperamos, esperamos Paseo, toque Uy, no A ver No, no, muy Le demore mucho Buen arquero Yo les digo este arquero es muy completo Y además les voy a dar mi plantilla Pero este arquero Yo diría que es como un bootland De FIFA 18 Buena esta, todavía no lo puedo, pero Estas son las buenas Como de verdad no definen mucho Más atacan Así que hay que aprovechar esa ventaja Voy a hacer los pases rápidos Y ganamos 2-0 Un partido El segundo tipo más fue para mí Me dejamos las monedas Como ven, 7 tiros Ambos hicimos 7 tiros Pero yo estoy, ya estoy más preciso Y en los puntos Y en los puntos Ofereí Un trazo 192 Esto creo que se abuye ¿Se ven? Esto se abuye Vamos a dar los partidos rápidos Porque queda poco tiempo Close mundial De donde avanzamos Bien, este será el último partido que les mostraré No vi la plantilla con la que me voy a enfrentar Es un error Pero bueno, vamos a darle rápido Porque nos quedan 38 minutos 38 minutos Bien, esta es la plantilla con Griezmann De arriba Uy, casi nos hace Bueno, no tengo hueco No tenía hueco, eh Ahí, acá Bien, buen gole Buen gole, vamos a ir Primer team, ¿cómo voy? Vamos a hacer esta roca, ya Vamos a hacer la jugada Toque, toque Y tira, ya está Uy Ya se me hace lo mismo Toque, toque y tira Bien, pende el tiempo acabado, eh Buen primer tema Pero bueno, llegaron más Yo tuve más precisión De la jugada Pero yo dejo de llegar No más Bueno, me hicieron un buen gole Bueno, vamos a hacer el empate Bueno No sé si me piensan No sé en los cuatro goles No pensé que En los cuatro partidos de video No pensé que el fin de semana Eh, cada actualización Porque los stop bars se actualizan cada día Pero el fin de semana Cada actualización es cada siete horas Entonces yo como me dormí Bien Aguantamos, adelantamos Aguantamos Centro Tira Gol Tres, uno, eh Bien, ya aseguramos Eso también Si haces más de dos goles aquí En los puntos Te van dando cien puntos más Por cada gol Sería más de los goles Pero bueno Ay, tres, dos Bien, ganamos Bien, vamos a hacer esto Rápido, rápido, rápido Miren, lo de los goles Miren, yo hice tres goles, ¿no? Tres goles Eso quiere decir Que me van a dar Cien puntos más De lo normal Se ven Tres de Trescientos puntos De tres goles Entonces me dieron Lo que es Seguimos en Elite 2 Les vamos a tener mi plantilla Y aquí se va a dar el partido Porque me quedan 22 minutos Clasia mundial Esta es mi plantilla Esta es mi arquero, eh Miren, esta es mi arquero Ya Bueno, vamos así Bueno, y hasta luego